Para la sobrina nieta, para la nieta, que las dos están come y come, a ver nena, enseña la carita, eso va a declamar la orgullosa abuela, no se haga, que no se haga, que no recite, pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro, con tu corazón, que es mucho lo que sí, es mucho lo que yo, trato con tu corazón, grito que te incluyo, es mucho, te es mucho lo que yo, trato con tu corazón, grito que trato con tu corazón, Él se ha muerto todas Se esperanza de un hombre Así que los coches negras Como otras personas Que se han dado en el cielo Y el cielo de mi pueblo Como la gente sabe Que la vida Que la vida No sé cuánto combrión Que se ha muerto Que se ha muerto Que se ha muerto Que se ha muerto ¿Eh? ¿Cómo me va a un lucho? ¿Cómo me va a un lucho? Si hay un lucho de la forma de nadar en tus sombras en tus mares se pierde en la nada y con el que el mundo no es nada de tu aparición y con el mundo de tus peces jamás ¿Qué me va a en la nada? No me va a appelarte que está en el mundo se preocupa a mí le dame vá airport y que te si noté 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 de tu Dawes ya estáste la vida de tu piezas de tu�月 ¡Suscríbete al canal!